Llegó la colaboración de nuestro más flamante hombre, yo diría gurú del doble sentido, el señor Inman Peraldi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, chiquilín? ¿Crees que se me da el doble sentido? Sí. Más bien el sencillo sentido. Sí. Humilde. Sí. Sí, sí. No cacha, pero no cacha nada este señor. Bueno, ¿qué traes, señor Inman? Pues si conocen las obligaciones de un director general. Atención, atención, obligaciones de un director general. Atención. No se pueden ir con la novia. Tienen que trabajar. Sí, claro, vamos a hablar del... Y luego se quejan de que no, es que cuando me fui, ¿qué pasó? Si te fuiste, y te fuiste, mijo. Si no estás... Hay que estar ahí. Exacto. Y ese es... A ver, repítelo. Pero, ¿cómo es? Hay que estar ahí. Ahí. Solamente. Es la única. Muy duro. ¿No? Y más cuando inicias un proyecto empresarial y eres el socio fundador. Bueno, al principio lo que quieres es vender. Y es lo único que te preocupa, porque las ventas es como la sangre que alimenta a toda la empresa. Paralelamente, no solamente es bueno crecer en ventas, tienes que crecer con una estructura para que vayas haciendo una estructura empresarial. Y a qué me refiero a eso, que tienes que conformar un equipo humano y el primero que tienes que, pues, vamos a decir, encontrar es a tu segundo. Encontrar a tu segundo, la verdad es que no es fácil. Y eso puede pasar muchas entrevistas o muchas veces, dos, tres años y luego no estás a gusto. En fin, encontrar a tu segundo es todo un logro, porque con él vas a caminar por muchos años y te va a ayudar mucho a delegar. Y al principio, ya cuando tú ya dejas de abrir y cerrar el negocio, le dices, ¿cómo le voy a dejar las llaves para que abra o cierra la oficina o la fábrica o el negocio? Pues llega un momento que lo tienes que hacer. Y la otra es, ¿cómo le voy a dar la chequera? ¿Cómo le voy a dar el token para que él haga los movimientos? O sea, al principio a lo mejor es una caja chica. Después a lo mejor ya empieza a pagar todos los proveedores. Sí, pero llega un momento en que tú ya más vas autorizando y después, bueno, ya le vas a decir, ¿sabes qué? ¿Qué gastaste la semana pasada y cuánto vas a gastar la semana que entra? ¿Y cuánto le va a ingresar? Exactamente. Bueno, pues eso es mucha certidumbre, pero lo tienes que lograr. Ya después de que hayas hecho eso, ya el siguiente paso es profesionalizar. Y el profesionalizar es hacerlo bien a la primera, ya es estandarizar, es tener todos los procesos. Eso tarda un poquito más de tiempo. Para que seguidos llegues a la profesionalización. Ya la profesionalización ya encuentras y determinas ya con criterio de establecimiento de metas objetivos y los KPIs. KPIs son los índices que te ayudan mucho para calificar al personal. Después ya vendrá la generación de riqueza y es cuando lo hemos platicado muchas veces que se desespera al emprendedor porque pues le cuesta mucho trabajo hacer patrimonio y llega un momento en que eso llega por añadidura. Llega para que después, digo, los jóvenes ya lo quieren tener rápido, pero llega bien y muy bien, nada más tengan paciencia. Y después ya tienes que pensar en la sucesión y llega un momento en que no nada más porque tú ya tengas muchos años en la empresa, porque siempre debes de tener una alternativa de un plan B. Si me enfermo o si me muero, para que esta empresa siga y que perdure en el tiempo. Entonces, en resumidas cuentas es crecer, conformar un equipo, profesionalización, institucionalización, generación de riqueza y piensa en una sucesión. Con eso, estás en la mayoría de los objetivos y obligaciones de un director general para que puedas tener una vida empresarial feliz. Muy bien, muy bien, qué interesante, ¿no? Sí. Claves que son fundamentales porque cuando funciona bien, pues el negocio va bien. Sí, y estás de acuerdo que después llega la situación patrimonial que ya puedes manejar y te da un poquito más de libertad financiera. Muy bien, señor Irmán Peraldi. Muchas gracias. Te puedo pedir un saludo, dime. Salúdame a Santiago. Ah, claro que sí. Estoy con él. Sí, chica. ¿Y cómo está? No, padrísimo, pues ya en un goce de la vida. Si ya la gozaba, ahora en la supergosa. Oh, pues qué bueno. Y se dedica a armar coches. Trae un Javelin 72. ¿Te acuerdas del Javelin? No. Bueno, pues ahí está cerca de tu casa para que lo veas. Lo voy a ir a ver. Sí. Muy bien. Gracias, señor. Gracias. Gracias.